En Guerrero estamos construyendo una nueva historia. Con una inversión estatal de más de 180 millones de pesos, la Pensión Universal para el Bienestar de Personas con Discapacidad beneficia a más de 16 mil guerrerenses que hoy reciben el apoyo de nuestro gobierno. Estamos transformando con bienestar. Segundo Informe de Gobierno, 2022-2023. Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora del Estado de Guerrero. ¡Gracias!